Muy buenas tardes, esta es la mesa del editor de analitica.com, hoy tenemos como invitado al señor Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, vamos a hacerle una breve consulta, bienvenido. Muchas gracias. Nuestra primera pregunta para usted y para que le responda a todos nuestros internautas es, dada la invitación que hizo Fede Cámara, en representación por supuesto de todo el sector privado al Ejecutivo para iniciar nuevamente el diálogo, para conversar sobre la coyuntura actual económica del país, podría decirnos qué le hace pensar que esta nueva convocatoria puede tener una respuesta si ha habido otras muy similares y Fede Cámara ha hecho denuncio con respecto a que no hay decisiones concretas que ayuden al sector privado a tomar decisiones y ayudar al país a que el sector privado tenga fortaleza. Perfecto. Sí, mira, lo tradicional es que Fede Cámara invita al presidente de la República a su asamblea, esto no tiene nada de extraordinario dicho en estos parámetros, de hecho hasta el presidente Chávez asistió a la asamblea de Fede Cámara. Quizás lo extraordinario tiene ahora que esta invitación se viene a producir justamente en el momento que el presidente Maduro acaba de declarar públicamente que desea un diálogo con el sector empresarial y por eso es que ha despertado tanta noticia, porque lo normal es que un presidente vaya a reunirse con sus empresarios siempre, eso es lo habitual y lo conveniente y lo tradicional en cualquier país del mundo. Aquí lo que le estamos procurando es simplemente un espacio adecuado a una invitación que fue el propio presidente de la República que lo efectuó, es el presidente que le dijo al país abro un compás de diálogo con todas las fuerzas productivas sin exclusión, entonces qué mejor espacio que la asamblea de Fede Cámara donde está todo el empresario reunido con todos los sectores, con todas las regiones, con todos los empresarios del país y con todos los medios de comunicación pendientes. Así que lo que le estamos es simplemente brindando un espacio adecuado con lo cual evidentemente se diferencia de otras oportunidades. Y las expectativas acertas que tiene Fede Cámaras sobre ese diálogo que pretende iniciar con el Ejecutivo, la respuesta es más allá de la diversificación, por ejemplo, de la entrega de los dólares, por ejemplo. Sí, es que la entrega de los dólares siempre ha sido un tema, lo que pasa es que quizás es lo más noticioso porque evidentemente es un tema muy relevante en el país, el país está paralizado por la ausencia del suministro de dólares por parte del OBIO, pero la verdad es que nosotros tenemos una agenda muchísimo más amplia que simplemente el suministro de dólares y dentro de esa agenda está un poco la disciplina fiscal, temas laborales, temas de agote fiscal, gentes de disciplina que tiene que tener el gobierno, compromisos que tenemos que hacer en el sector empresarial. La verdad es que es una agenda bastante amplia y eso por no tomar en cuenta toda una agenda parlamentaria que tenemos que presentarle en vista de que vamos a tener un parlamento nuevo en diciembre, con lo cual creo que tenemos bastantes temas de discusión y la mesa está servida para que realmente hagamos un diálogo desprejuiciado, desapasionado, donde nos escuchemos y nos encontremos por el bien del país. A propósito del tema que toca sobre la política que debe conversar también el sector privado con el Ejecutivo, le pregunto yo, muchos expertos políticos y económicos hablan de que va a haber una afectación directa en las elecciones parlamentarias próximas a causa de la coyuntura económica actual del país. ¿Cuál es el pensamiento de Fede Cámara en la voz de Jorge Roy? Normalmente las elecciones se dan en base a las emociones que está sintiendo la gente, es evidente que todas las encuestas señalan que hoy, para nuestra sorpresa, inclusive el tema económico está por encima de la seguridad personal, que tiene que haber pasado a una sociedad para que a la gente le importe más que no pueda encontrar los productos de los anaqueles a que te mate que en la calle. Eso ya es una reflexión que deberíamos hacer nosotros como venezolanos, pero es evidente que en estas circunstancias el tema económico es un tema de actualidad. Aquí no se está discutiendo si el aborto es importante o no, aquí lo que está discutiendo es si encontramos papel toalé en los anaqueles o aceite. Y evidentemente que mientras haya escasez, haya desabastecimiento, tenemos altos índices de inflación, los temas que va a haber en el proceso electoral van a ser esos. Y eso evidentemente como se maneje el gobierno, bien o mal, le dará mayor o menor aceptación de sus votantes, con lo cual evidentemente el tema económico va a ser un tema de relevancia para las próximas elecciones. Muchas gracias al presidente de FECAMRA, Jorge Rol.